Hay una conciliación de por medio que la vamos a acatar. Aparte ya tenemos la seguridad y higiene del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente también, que están haciendo las inspecciones correspondientes en lo que sería el taller y en la fábrica de biocombustibles. Así que bueno, ellos ya al firmar el acta se hacen responsables si hay algún accidente dentro de lo que es la empresa Unión Bus. Van a empezar a circular los colectivos. Sí, sí, como siempre vamos a dar muestras de responsabilidad, pensando siempre en los usuarios, el servicio se va a reanudar y bueno, los demás temas los vamos a exponer en el Ministerio de Trabajo de ahora cuando termine. ¿Cuánto se va a llevar a la negociación por el salario? Bueno, son 15 días más 5 de prórroga, pero seguramente algo va a ser hoy para que acrediten parte de lo que serían los salarios. ¿Ya se habría comprometido, se habría dicho, pagar parte de los salarios hoy? En el Ministerio vamos a dirimir esas cuestiones. ¿Van a esperar hasta el 12, teniendo en cuenta los choferes que piden sobre todo el pago de los sueldos? Sí, lamentablemente esta empresa viene incumpliendo en un montón de cosas. Seguramente no creo que cancele hoy como cancelaron otras empresas, llámese CBC y el Urbano, que depositaron el 100% de los sueldos. En esta empresa todavía no depositaron nada.